Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esos son los ámbitos de mi intervención como profesional y por eso estoy tratando de volcar en este canal lo que es mi experiencia, lo que son las conversaciones con mis clientes, con amigos también, donde mi vena, mi actividad profesional, mi defecto profesional acaba siempre saliendo. Es irremediable. Bien, seguimos también con este decorado, el decorado croma porque estamos con grabación de nuevos proyectos, nuevos vídeos, porque yo tengo claro que hay que moverse al online, que es en lo que estoy apostando prácticamente el 90% o el 100% de mi actividad profesional. En este vídeo voy a tratar una creencia más de las que consideramos que son erróneas, sobre las que las personas defienden la vuelta al cole presencial de los niños, ¿no? Y esta creencia, que es la tercera del listado de 10 que te comenté en otro vídeo que te va a aparecer por aquí o por aquí, tiene que ver con que los niños en edades tempranas necesitan un aprendizaje presencial, ¿bien? ¿Qué te parece? Bueno, yo también creo en lo mismo, ¿qué te voy a decir? Pero esa creencia es errónea si la usamos como argumentos para defender una vuelta al cole presencial, porque la vuelta al cole no necesariamente tiene que ser 100% presencial. Sí es cierto que los niños necesitan una, digamos, educación presencial, pero, ojo, pero, ¿quién ha dicho que lo, digamos, que tengamos que ir a este out-out, ¿no? Que o es presencial o es desde casa. Y no puede ser mixto. No se puede utilizar un modelo en el que los niños se crean burbujas y cada dos semanas, puesto que el periodo de incubación del virus es de dos semanas, hagan dos semanas en el colegio y dos semanas en casa. Y en esas dos semanas que hagan en casa, los maestros y los docentes creen recursos, recursos atencionales, recursos online, y los docentes creen vídeos y definan una metodología mixta, ¿y qué no se puede hacer eso? No estamos diciendo que si los niños, digamos, no van al cole, entonces se tienen que quedar en casa, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no tiene por qué ser 100% presencial. Es evidente que esa creencia es certera, tomada en absoluto, ¿no? Los niños en edad temprana necesitan una educación presencial, por supuesto. Pero, en este caso en el que estamos, no necesariamente tenemos por qué considerar que eso tiene que ser siempre presencial. La cuestión es estructurarlo para que podamos contener determinados brotes. Y es por eso que a lo mejor tengamos que ir a una enseñanza mixta. Entonces tú aquí me dirás, ya, pero entonces las dos semanas que están en casa, ¿qué hago yo con mi niño? Bien, vale. Pero entonces es otra cuestión, es otra creencia. No mezclemos creencias entre sí. Vamos a tratar una por una. Esa creencia de qué vamos a hacer con los niños si los tenemos en casa, cuando tenemos que trabajar, la vamos a tratar en otro, en otro vídeo. Porque soluciones las hay. La cuestión es calentarse la cabeza. La cuestión es estar dispuestos al cambio. La cuestión es estar dispuesto a hacer la cosa de una manera diferente. Porque haciéndola como la estábamos haciendo, no vamos a ir por buen camino. Los datos no lo están diciendo. Bien, entonces tampoco tenemos que hacer como los borregos cuando se despeñan, ¿no? Que el primero que va corriendo, todo lo demás le siguen. El primero cae al vacío y todo lo demás caen porque no se cuestionan si ese borrego ha estado tomando una decisión correcta. Por tanto, cuidado con esto. Repito, esa creencia de que los niños necesitan una, digamos, presencialidad para una educación en estados tempranos del aprendizaje es evidente. Pero la cuestión aquí es que no por ello tenemos que ir al 100% presencial y no por ello tengamos que iniciar ahora. ¿Bien? Esto es. Eso es el elemento por el que consideramos que esa creencia es errónea si la usamos como defensa de una vuelta al cole presencial tradicional, por así decirlo. ¿Bien? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría que me dijeras algo aquí en los comentarios de abajo y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita a este canal, que te suscriba. Van a seguir más vídeos. Nos faltan siete creencias. Impresionante. Siete creencias erróneas. Quizás esto te puede ayudar también a ti para tomar una decisión correcta sobre qué hacer con tu hijo o tu hija. ¿Bien? Entonces, bueno, con esto es todo. De momento me despido y, nada, nos vemos entonces en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!